Como saben, porque le dedicamos toda la primera parte del programa, en un rato empieza una movilización importante en el Congreso y en la Plaza de Mayo, la movilización del 28S, que coincide con una movilización en todo el mundo por el aborto legal, seguro y gratuito, pero que acá tiene otras consignas también, contra el ajuste, contra la crueldad, contra la violencia y en defensa de las mujeres. Vamos a entrevistar a dos mujeres de uno y otro lado de la grieta, pero que comparten, cada una a su manera, los lineamientos de esta convocatoria. Está en línea Paula Penaca, que es diputada nacional por el Frente de Todos, es una de las referentes de la Cámpora. Gracias por atendernos. Paula, ¿cómo estás? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Gracias a vos y a todo tu equipo por la comunicación. Por favor, contame, Paula, ¿por qué marchan hoy y por qué invitan a marchar a otras mujeres? Bueno, obviamente entendemos que ante un avance de la ultraderecha, que tiene además estos discursos del odio y estos discursos negadores de las libertades por las que luchamos las mujeres, es necesario fortalecer nuestra presencia en las calles para defender los derechos conquistados, que están claros que tienen que ver con la gran capacidad de movilización del movimiento feminista, pero que en los últimos años se ha visto acompañada esa capacidad de movilización también por la decisión política de llevar adelante políticas públicas, como la gran conquista del derecho al aborto, quizás entre las más paradigmáticas, pero tantas otras que sabemos que cuando gobiernan proyectos nacionales y populares estamos más acompañadas en nuestra agenda de lucha que cuando se presentan estas otras opciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, es momento de salir a la calle y de fortalecer los derechos que ya tenemos y también de poder pensar en la conquista de nuevos derechos, ¿no? Uno podría decir que mirando la evolución en términos reales de la asignación universal por hijo, por ejemplo, el ajuste ya está parcialmente en marcha, porque como se rigen por la misma ley de movilidad que los saberes jubilatorios, pero no tuvieron los bonos que sí tuvieron los jubilados de la mínima, bueno, las mamás que dependen de esta asistencia del Estado para vivir reciben en términos reales menos que hace un año y que hace dos años. ¿Qué decís sobre eso? No, por supuesto que en contextos de crisis económica, ya lo sabemos, siempre eso impacta más sobre las mujeres y las diversidades, y por eso también, y en función de los condicionamientos que tiene nuestra economía hoy, que muchos de esos están impuestos por el Fondo Monetario Internacional, al que está de nuevo en la Argentina producto de la deuda que tomó Mauricio Macri, creo que no hay que dejar de recordarlo nunca, también se están tomando medidas para intentar cuidar el botillo de trabajadores y trabajadoras, también de trabajadoras informales, también de las mujeres que hoy acceden al derecho de cobrar la UAH o la asignación por embarazo, porque obviamente se entiende que esta crisis económica las golpea más, se ha dictado un aumento en estas asignaciones, que vos sabés que está vinculado con el aumento de los salarios, se ha reforzado el programa alimentar, se están tomando medidas, digo esto en función del universo específico que vos mencionás, pero se están tomando medidas en general, en el Congreso Nacional pudimos darle media sanción el martes pasado a la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, hoy estamos discutiendo la devolución del IVA para todos los consumidores y las consumidoras de la Argentina, digamos, y me parece que de eso se trata, ¿no? De pensar cómo reparamos o intentamos al menos apaciguar el impacto que estuvo claramente, entre otras cosas, la devaluación del 20% posterior a la elección PAS. Hay algo también que tiene que ver con esto, con el ajuste que, bueno, hace que a muchas mujeres les resulte especialmente difícil atravesar esta crisis, que es la diferencia... ¿Eh? ¿Perdón? No, no hay nada. Ah, no, no, se escuchó medio un ruido en la línea. No, no, la brecha salarial, hay problemas estructurales de la economía que lo ponen realmente complicado, y ahí, bueno, nada, no parece haber... Ah, es mi eco, es mi eco que se escucha en la comunicación. No lo escucho, no lo entendía. Yo te escucho bárbaro, ¿vale? Espero que los oyentes también. Bueno, sí. No, que no parece haber una distancia respecto del Fondo Monetario de esta gestión, y el candidato es el ministro, ¿no? ¿Quién va a gobernar en caso de que gane el Frente de Todos, el ministro o el candidato? Bueno, yo creo que el ministro y el candidato son la misma persona, digamos, ¿no? Y me parece que hoy el ministro está tomando las medidas económicas para poder recuperar un poco el poder adquisitivo del salario. Y sin dudas vamos a tener, digamos, una pulseada con el Fondo Monetario Internacional los próximos cuatro años de gobierno. Eso es inevitable porque los 45 mil millones de dólares que tomó prestado Macri, sin duda, van a seguir condicionando nuestra economía porque hay que devolverlos y vos sabés que eso va a impactar y el fondo cuando presta dinero después exige condiciones. Entonces esto es un dato de la realidad. Me parece que podemos enfrentar esa realidad con un gobierno, como está proponiendo mi ley, que dice vamos a ajustar más de lo que nos pide el fondo, o con un gobierno que se plante a renegociar, a paliar los efectos de los condicionamientos que impone el Fondo Monetario. Pero en relación a esto que vos decís, que son las desigualdades también en el mundo del trabajo, que padecemos las mujeres, hay otro proyecto que estamos discutiendo en la Cámara que es muy interesante, que es la reducción de la jornada laboral, que obviamente va a redundar en beneficios para todos los trabajadores y trabajadoras, pero para las trabajadoras en particular, reducir la carga horaria del trabajo, a nosotras que tenemos la doble jornada, nos va a dar un beneficio mayor y obviamente, como esa reducción también se va a dar en los trabajadores varones, tenemos que aprovechar para dar la pelea, como siempre la damos, y que esto redunde si logramos instalar la reducción de la jornada laboral en una mejor redistribución de las tareas del cuidado. Entonces yo creo que hay un montón de mecanismos, este proyecto lo acompaña nuestro Ministerio de Trabajo, lo están impulsando nuestros diputados y diputadas en nuestra fuerza política. Entonces, más allá de que obviamente hoy tenemos una situación económica difícil, creo que lo importante es ver para dónde proponen salir las diferentes fuerzas políticas de esta crisis económica. Si es con más ajuste, y sabes además que el ajuste después trae represión, porque es inevitable, porque en la Argentina los trabajadores y las trabajadoras y el pueblo entero suelen organizarse para dar la pelea, o tratando de ir resolviendo y acompañando el desarrollo del pueblo y de los sectores más humildes en un contexto difícil, claramente. Paula, gracias por este rato, un beso. Gracias a vos, Alejandro, que estés bien. Paula Penaca, diputada nacional por el Frente de Todos y una de las convocantes a la marcha. También convoca...